Te voy a hablar de la fotografía de estudio de una manera general, para que como yo obtenga unos resultados profesionales y ya te digo que para ello no hace falta muchos medios técnicos, aunque venga, vamos a ello. La fotografía de estudio es una forma de arte que requiere controlar la luz, el fondo, por supuesto nuestra cámara, y la pose del sujeto. La fotografía de estudio se relaciona mucho con el retrato, pero en realidad es que en un estudio podemos hacer cualquier tipo de fotografía, podemos hacer bodegones, podemos hacer fotografía de productos, en fin, lo que imaginemos. Aquí la luz la ponemos nosotros y según lo que queramos expresar, pues esta luz será dura o suave, crearemos más contraste, y menos contraste, crearemos sombras, como ya digo, sombras más duras o sombras más suaves. También la fotografía de estudio no siempre se hace en un lugar cerrado, llamémosle un local. Podemos trasladar nuestro estudio a la calle o en un entorno natural, a unas ruinas, en fin. Hoy en día pues ya tenemos flashes portátiles con muchas prestaciones y potencia suficiente para hacer fotos, digamos, de estudio en exteriores. ¡Gracias! Para la fotografía de estudio no basta con saber manejar nuestra cámara y controlar la luz. Aquí se dan más factores, tenemos más cosas, ¿no? Y sobre todo cuando estamos trabajando con personas, ¿no? Y aparte con personas, con los niños. Debemos saber conectar con el que tenemos enfrente, ponernos en su lugar, la empatía, ser paciente con los niños, eso es muy importante, ¿no? Y la verdad que no es fácil posar lo que hay delante de una cámara. Saber dirigir a una persona, a una persona que no es modelo, no es tarea fácil. También para montar un estudio en cuanto a iluminación y demás, ¿no? Pues no hace falta tampoco mucho. Con un flash, aunque sea de estos tipos, un flash básico de estos tipos Cobra, un reflector y una pared blanca, con eso ya podemos empezar a hacer nuestros, digamos, nuestros pinitos y nuestras primeras fotografías de estudio, nuestros primeros retratos. Vamos a ver cómo puede lograr resultados profesionales, resultados buenos, con un equipo básico y con un poquito de creatividad. ¡Gracias! 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 Lo primero que necesitas es una cámara. Esta puede ser una reflex digital, ¿no? Como esta, o ahora la nueva cámara ya que no son reflex, ¿no? Las cámaras sin espejo, las mirrorless, ¿no? Incluso pues podemos utilizar lo que es un smartphone, un móvil para hacer fotografías de estudio. Lo que hay que tener en cuenta es que la cámara o el equipo que usemos tenga un modo manual que nos permita lo que es ajustar la exposición, el enfoque y también una cosa importante, el balance de blancos, ¿no? También en un estudio pues necesitamos un trípode. Por supuesto, el trípode es el mejor amigo del fotógrafo y como en otros vídeos os digo, el trípode es nuestro tercer brazo, ¿no? Un trípode para fotografía de estudio que nos puede servir como, por ejemplo, para hacer bodegones, ¿no? Yo normalmente pues hay gente que utiliza trípodes, ¿no? Y fotografía a personas, ¿no? Pero yo normalmente pues lo hago a mano alzada. Antiguiente con su ártillo, ¿no? Ya veamos. Gracias por ver el video. Lo segundo que necesita es una fuente de luz. La luz es el elemento más importante en la fotografía de estudio, ya que con ella vamos a crear lo que es el ambiente. Como he dicho antes, vamos a crear contraste, vamos a crear sombras, sombras más suaves, sombras más duras, según lo que queramos expresar. Principalmente en un estudio lo que se utiliza como fuente de luz son los flashes. Podemos empezar con flashes como este, flashes tipo Cobra, los Speedlight, hasta flashes ya más dedicados a lo que es el estudio. Este flash de la marca, este es el que yo utilizo, llevo ya unos cuantos años con este y con otro, con otros flashes de la misma marca. Esta de la marca, esta de la marca MED, un flash de 400 vatios. Eso sí, eso es lo, digamos, para mí lo mínimo, digamos, que debe tener un flash de estudio para hacer eso, fotografía de estudio. 400 vatios, 400 vatios. Este es un flash que va, pues, a la corriente, no tiene, no es de batería, ¿no? Ahora tenemos los flashes ya más nuevos de batería, pues, como este que tengo aquí, este de la marca Newer, ¿no? Este es, creo que es de 200 vatios, ¿no? Y la verdad que llevo ya bastante tiempo también con él y lo utilizo en exteriores, también lo utilizo aquí en interior, en estudio y la verdad que va muy, muy, muy bien, ¿no? Un flash a batería. Pero también podemos usar como fuente de luz, pues, lo que es una ventana, ¿no? Para nuestro estudio, si nuestro estudio, nuestro local, pues, tenemos alguna ventana, pues, esa ventana la podemos utilizar también como fuente de luz. Y hoy en día, pues, tenemos lo que es la luz continua, ¿no? Lo que es la tecnología LED que también nos facilita y podemos ser con, y ya, bueno, podemos ser con ella y venden ya lo que son focos específicos para fotografía y para vídeo. Incluso podemos utilizar hasta velas, ¿no? Cualquier fuente de luz nos sirve para hacer fotografía de estudio. Lo importante y lo que yo le pido a un flash para estudio es que tenga un modo manual, o sea, un modo que yo pueda controlar la intensidad, ¿no? El, digamos, el chorro de luz que nos puede dar ese flash, si quiero más potencia o quiero menos potencia. Luego, aparte, también, pues, al flash le acoplaremos lo que son los distintos accesorios para lo que es modificar esa luz, ¿no? Tanto en dirección como en calidad, ¿no? Para ello, pues, tenemos lo que son difusores, tenemos reflectores, tenemos ventanas, ¿no? Que es lo que más se suele utilizar lo que es en estudio. Las ventanas, las cajas de luz, softbox, y también, pues, hay que valorar, hay que, bueno, pues, tener también lo que son filtros de colores, ¿no? Para modificar lo que es esa luz y para modificar lo que es la calidad, la calidad de la luz. Lo tercero que necesitamos en un estudio, pues, por supuesto, es un fondo. El fondo es un elemento que complementa al sujeto, ¿no? Le da contexto, le da profundidad, personalidad. El fondo puede ser una pared... Podemos utilizar una pared lisa, ¿no? Podemos utilizar una tela, un papel, un cartón, cualquier material que tengamos a mano, ¿no? Lo importante es que el fondo sea de un color que contraste con el sujeto y que no tenga elementos, digamos, distractores. Tanto, digamos, si estamos haciendo fotografías en estudio como si hacemos fotografías en exteriores. Muchas veces, muchas fotografías fallan y ya no voy a hablar, vamos, no me refiero solamente a fotografías de, bueno, sí, estamos hablando de estudio, pues, bueno, vamos, fotografías con personas, ¿no? Muchas fotografías fallan y no es por la persona, ¿no?, a la que estamos retratando, sino por lo que tenemos detrás. Yo soy una persona que me fijo, sobre todo, cuando estamos en exteriores. Entonces, yo antes de empezar a hacer fotos, digamos, a una persona, ya me estoy fijando en el fondo, ¿no? En lo que voy a poner detrás de esa persona, ¿no? Si la pongo aquí, si la pongo allí y que no haya ningún elemento, como he dicho antes, ¿no? Que nos distraiga del fondo. Entonces, pues, es una de las cosas básicas que hay que tener en cuenta, ¿no? El fondo, sobre todo, si estamos en exteriores, que no tenga, digamos, esos elementos distractores, ¿no? En todo estudio, pues, considero que como mínimo tiene que haber dos tipos de fondos, ¿no? Uno blanco y uno negro. Esos son, digamos, los dos fondos, vamos a decir, básicos para estudio, ¿no? Y luego, aparte, pues, también hay que, bueno, tenemos que considerar y tenemos que tener, pues, y podamos usar. Y hay que usar, ¿no? Lo que son accesorios, ¿no? Que complementen, digamos, esos fondos, ¿no? No es solamente poner un fondo liso detrás, sino también podamos utilizar, pues, accesorios como plantas, libros, cojines, juguetes, ¿no? Para crear un ambiente. Por supuesto que para la luz y los fondos, pues, lo que necesitábamos son pies de estudio, ¿no? Lógicamente. En el mercado hay infinidad de soportes, ¿no? Para los fondos y pies para los flashes, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es, a la hora de comprar un pie o de adquirir un pie, ¿no? Es saber lo que se va a montar, ¿no? El tipo de flash que va a montar en ese pie y la ventana, si es más grande, más chica, en fin, ¿no? Para que, por supuesto, pues, nos aguante el flash con la ventana que pongamos, ¿no? Y, por supuesto. Estaremos en lo que es el equipo Tenemos el equipo fotográfico Tenemos lo que es el equipo de luz Tenemos el equipo El fondo ¿Y qué nos falta? Lo cuarto, pues lo que necesitamos Es un sujeto Normalmente en el estudio lo que vamos a fotografiar Como dije al principio Son personas, aunque también podemos fotografiar Lo que son objetos O cualquier cosa Para el tema de hacer bodegones O fotografía de productos Pero principalmente lo que fotografiamos Lo que vamos a hacer en el estudio Va a ser retrato y fotografía Ya sea de moda O retrato corporativo En fin Lo importante Es que nuestro sujeto Tenga una expresión Una actitud Una pose que transmita El mensaje que queramos comunicar Como dije al principio Es difícil dirigir al sujeto Y sobre todo Si este no es una modelo Pero bueno Básicamente Podemos dirigirlo Para que mire a cámara O mire a un punto Fuera del encuadre O a otro elemento Que tengamos en la escena Aparte también A la hora de hacer fotos También podemos jugar Con el ángulo De nuestra cámara La distancia Y la perspectiva Y así podemos crear Diferentes Efectos visuales Cuidado Estoy usando ¿Sonido Del ensayo Arranjáis Bueno, pues ahora que ya tienes, digamos, todo lo necesario, como dije al principio, estoy hablando de una manera más general para empezar a hacer fotografía de estudio, pues eso, ya puedes con eso, digamos, ir empezando a disparar, a hacer fotos. Te recomiendo que hagas varias pruebas con diferentes ajustes de la cámara, también posiciones de luz diferentes, cambios de fondo y, como siempre, pues si estamos fotografiando a un modelo o una persona, pues las variaciones de la pose. Y hacer muchas, muchas fotos. Así podrás ver qué funciona mejor y qué puedes mejorar. Recuerda que la fotografía de estudio, digamos, que es un proceso creativo y experimental. Así que, digamos, cuando empiezas no te quedas con la primera foto, sino siempre, bueno, intenta hacer más y cambia luces, pon aquí, pon allá, ¿no? Así que no tengas miedo de probar y hacer cosas nuevas. No tengas miedo, con un punto de luz, con un flash, con uno, nada más, ya podemos hacer fotos de estudio. Bueno, pues espero que este vídeo te haya sido útil y que, bueno, pues que haya aprendido algo nuevo sobre la fotografía de estudio. Y, bueno, pues, como siempre digo, si tienes cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cosilla, pues me lo dejas por aquí, por abajo, por los comentarios. Un saludo a todos, gracias por ver y nos vemos haciendo fotos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.